Gracias por ver el video 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 De tu vida De todo lo que has vivido ¿Qué te gustaría recordar? ¿De qué te acuerdas? No, del nacimiento de los hijos Me nacieron todos De su abuelito Me faltó muy ligero Y de los hijos y los nietos Que son todo lo que tengo yo ahora en la vida Tantos nietos, ¿cierto? Tengo... Tengo cuántos nietos es que es? Cuatro... Seis... Y un bisnieto ¿No es? Un bisnieto Ah, no Y el nieto es de José Son siete nietos Y un bisnieto El de Pablo Cuéntanos una historia de esa de Santa Rosa Ay, mi amorcito Como que se me olvida de todo Una historiacita de esa de que te acuerdas tú El día de tu cumpleaños Como cuando fue el día de tu cumpleaños Hace mucho tiempo No, mi amor Sinceramente Yo no... Yo perdí la memoria totalmente Yo del pasado Es muy poquito de lo que me acuerdo Mucho, muy poquito ¿Por qué perdiste la memoria? Pues no sé si será la edad O algo mal que tengo yo Mira, usted tiene una camiseta de chiva, vean Y es su madre quien lo quiere volver a educar Para sacarlo No deje de ver La abuelita Acércate a la abuelita ¿Qué? Sí, mi amor Animales de negros Ay, qué linda mi niña Qué niña Esta es una nietecita que yo quiero mucho Sí Y ella también me quiere mucho a mí Me consiente Sí ¿Qué estás comiendo, mi amor? Hasta un jugo Si quieres a la abuelita Sí Ya que sí, que mucho Que mucho Ella es muy querida conmigo Y duerme conmigo Duerme con la abuelita No No Y te despierta por la noche Cuando te duermes No Ella se duerme toda la noche No se mueve mucho No te pega patadas No, no, no No, este duerme Toda la noche es muy buicio Sigue como la cama es tan amplia Es que es muy cómodo Cierto Muy grande Entonces podemos dormir amplia las dos ¿Qué estás comiendo, mi amor? ¿Helado? ¿Ah? ¿Helado o jugo? ¿Hugo? Ah, ¿de qué? De... ¿De qué? De Lulo ¿Quién te lo hizo? Miriam lo hizo Ah, lo hiciste tú ¿Tu hermano y tú? Miriam Ah, te entendí que mi hermano y yo Miriam te felicitó, abuelita Miriam, sí ¿Qué te dijo? Feliz cumpleaños, tuña Senna Estás muy bonita Estás muy bonita hoy ¿Verdad? Feliz, yo te dije que está muy bonita Sí, mi amor Está muy bonita Que no revele los años que tengo Por allá viene otra nietecita mía Que se llama Palomita Que es un linda también Que consiente mucho a la abuelita En el día de cumpleaños Vea, vea esto, vea Vea qué belleza Hermosura ¿Qué te dijo Juan José? Años Y está ¿Quién más se ha llamado? ¿Quién? ¿Quién más se ha llamado? José Ana No sé, mis hermanas no me han llamado Ya pueden llamar por la noche Alcira Alcira está en una clínica enferma ¿Está enferma? Todo hace días ¿Qué te dijo Beatriz? ¿Veatriz? No ¿Cómo así? Me abrazó Me besó Cumpliera mucho Alcira Me regaló Me regaló un vestido ¿Y Luisa? Luisa también me llamó De allá del trabajo A felicitarme Que ya me traía el regalito Ya está trabajando hoy ¿Y cuándo va en EO? Ah, la tía Luisa Se quedaba allá en Río Negro Hasta el viernes Ella duerme en el apartamento de Beatriz Pero si Beatriz la va a dormir Allá se va a dormir A la finca Que queda ahí cerquita ¿Qué? Sí ¿Y cuándo se viene El 30? ¿Algún que hay cumple? ¿El 31? A pasar el 31 aquí Sí ¿Usted se amanean a la 7? ¿Ah? Se amanean en la finca Sí ¿Tú estás contenta en la finca, cierto? ¿Mañana no nos vamos a dar 5? No, mañana no ¿Cuándo? Porque la tía Venti tiene que trabajar ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo es 20? Hoy es que No me lo gasté 20 o menos ¿Está el Jércoles? Pero si necesita ayuda El Mier El 24, mi amor El 24 El 24 El está en los regalitos El 24 A ver, yo le voy a amar Es que abuelita que me quedó Eh, ayunaría Es que abuelita carnesia No, 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 abuelita Cuando yo era joven, grande ¿Cómo haces que estás? Cuando eras grande y joven ¿Cuándo? Ay, mi amor ¿Cómo mi mamá está así? ¿Cómo mi mamá? No, pues lo mismo que hace tu mamá Fiar los hijos Contemplarlos, consentirlos ¿Cuándo se nacieron? Uh, hace muchos, muchos años que nació su papá ¿Cuántos años tiene su papá? Su papá fue el primero que nació ¿Cuándo se van a pisar? ¿Cuándo se han dado su papá? ¿Cuándo se han dado su papá? No, pero no, no, no ¿Cuándo se han dado su papá? ¿Cuándo se han dado su papá? ¿Quién es para allá? ¿Sofía o Paloma? ¿A la sala? Esta es mi hijo ¿Sofía? Sí Mira como tiene este piso desbacado ¿Cómo te pares? Ya mira la cuesta Cuando quieras Ya Si Veo Ya vienen las niñas ¡Aquí Manuel! ¡Ay ay ay! Estoy cansada Yo subí bajas escalas y me canso mucho ¡Ay! ¿Qué quiere que haga pego? ¿Estás cansada? Sí, mucho Yo creo que subí mucho las escalas Porque me asfixio Siempre quedas así Alcanzada Alcanzada, ¿cierto? Fue el problema de los pulmones Tengo un problemita en los pulmones Pero es que tú subes las escaleras a veces muy rápido No, mi hijo ya la subo prendida y todo para no caerle Oye, y tú ahorita viniste a fumar aquí, ¿cierto? ¡Chito! No diga eso No diga eso Uno nomás en todo el día Eso es todo ¿Pero tú siempre te fumas uno diario? ¿Uno diario? Sí ¿A las escondidas? Uno, sí Uno nomás ¿Y a quién se lo roba? Pero ya lo voy a... Ya lo voy a dejar ese uno No, yo no me lo robo Hoy lo compro allí a la tienda ¿Tú no lo compras? O Miriam me lo compre a ese cuarto ¿Y Miriam te lo compra? A ver, no voy a decir usted pues que Miriam me lo compra Regañan a Miriam, se gana la pelea a Miriam Todo el mundo sabe que Miriam te lo compra Sí que va a saber Voy a llamar a su papá a mi hijo Pídeme lo que quieras Pero por favor ayúdame Ayúdame por favor Bueno, yo creo que... ¿No va a tener mucho calor? Está haciendo calor Horrible, me va a tocar prender ese ventilador La comisión adelantó durante este período que acaba de culminar En nueve proyectos Uno que venía de atrás Y... Perdón, diez proyectos Uno que venía de atrás Y nueve proyectos En esta... En este período De los cuales se aprobaron seis Y fueron activados tres Hay que destacar realmente el trabajo intenso que se ha realizado respecto a los debates que se han efectuado en los diferentes temas Debates de control político que los diferentes senadores de la comisión desarrollaron Y el trabajo que ha realizado también el grupo interno de la comisión ¿Cómo siguen tus piernas? Yo estoy muy fregada a mí Ahí estoy llegando a una terapia Esperemos a ver si me resulta y si no me tengo que operar toca la columna pero últimamente ha sido muchas veces por adornar médicos visitas si yo te han dicho que esto es que estoy haciendo una prisión de la vida y estos días estaba lleno de una fisioterapia hoy no fui porque dijo que no que me quedó yo a descansar mañana me toca a las 3 de la tarde cuántos años estás cumpliendo 70 y 4 se les benefició la abuela y que sientes de 74 años abuelita no pues ya es que yo me siento con ánimos y todo con ganas de seguir viviendo muchas ganas de ver crecer mis nietos y todo muchos muchos de mis hermanas tienen más de 80 ya están de danza y más tiene más de 80 las dos de 16 días porque la edad medicina menos 74 años mucho tiempo de vida una experiencia de anécdotas de recuerdos mucho mucho pero como yo tengo un malo que se me olvidó todo hoy la verdad se sienta preocupante que vamos a pensar como el pasado mío lo que y con esa hoy la soltera en mi trato de acordar de lo pasado de mi niñez de cuando estaba el de mi niño no tanto cuando estaba soltera sin casarme con novio ya cuando me casé y no me acuerdo prácticamente de nada es que llama esa enfermedad que pierde en la memoria alzheimer no y teléfono que teléfono de que está hablando este viejo hay que pereza de que está hablando de otro canal se recordarán esos 74 años de vida y que se te viene a la mente en su mente a la mente está soltera que vivíamos en una casa supremamente grande porque nosotros tuvimos 11 hijos que más era en un parque la casa que yo era muy inquieta incidencia una noche tan inquieta para estos 2 días me llamaba algún lado pero no era a tirar con la escala como por acelerado Y mi marido y mi esposo eran muy sanos. A los 15 días de muerte mi mamá se murió mi esposo, tu abuelo. ¿Cómo le parece? En 15 días mamá y esposo perdí yo. De infarto pues. No dio tiempo de nada. Ah no, porque él llegó a la casa y yo no estaba. Y le dijo a la empleada que me llamara que estaba maluco. La empleada me llamó y yo ahí mismo me fui. Y él estaba ya pues ahí, ya estaban los médicos ahí y todo porque él también le ha dicho a la empleada que los llamara. Y estaba ya prácticamente casi muerto. Porque decía que póngame en tal cosa, él mismo se formulaba, póngame en tal otra, ligero que no hay tiempo. Entonces los médicos me dijeron, él se dio cuenta que era un infarto porque lo que decía que le pusiéramos, eso era lo que había que hacer. Yo no, es que ya yo después ya no, yo no me acuerdo de nada, Sebastián. Yo sé pues que se murió y que eso fue una cosa muy horrible, muy espantosa. Pero se me dio como un bloqueo en la cabeza que no me acuerdo. El presidente Bush intensifica la presión sobre la isla al restringir las visitas de los cubanos a sus familias y al limitar el monto de las remesas. Me tocó como un duro levantar cinco hijos, yo sola, sin haber dejado a su abuelo mucha plaza porque pues él apenas estaba empezando la carrera. Fue muy poquito lo que le tocó pues ejercer la carrera, un poquito tiempo. ¿Qué hacías para levantar a cinco niñitos? Pues afortunadamente pues tenía dos hermanos que pues tenían mucha plata y me colaboraban. Y yo me tocó ponerme a coser, a tejer en una tejedora. Tuve universitarias viviendo en mi casa que pagaban, rebuscándome ahí y todos fueron profesionales. Y han resultado muy buenos hijos todos. Me consienten mucho. Si te acuerdas de mi papá, ¿cómo era él? Ya me daría más travieso, ¿no? ¿Cómo haría travieso que mi hermano le decía Ode Mario? Ramiro a mi hermano le decía Ode Mario. Era un Inicio, inquieto. Fue un nombre, maravilla. Que sepas a él. Si te quitarán más. ¿Sepas a él? ¿Le darte ahí? ¿Sabes? Una crema, unas gabas, otra crema. ¿Verdad? ¿Mara? Tienes que quedarme en la crema. ¿Hienes que no? Esto va a aspirar, no hay remedio. ¿Qué más hay ahí? Acá hay una mesrecita. ¿Y allá en fondo esos papeles que son? ¿Qué? No, pues vamos a poner una estampa, novenas. La película va a botarse, la. Cierra la. Ay, Dios mío, no más. Se duelen las piernas. Ah, sí, están doliendo mucho. Vean, descansa ahí todo. Me arden esas plantas los que son horribles. ¿Qué hago? Ahora lo suelto yo y se va a apagar, vean. ¿Sí ven? Se está apagando. Sí, vean. Lo suelto y se apaga. ¿Ese cuadro de dónde salió bonito? ¿Cuál? El cuadro de Jesús. ¿Ese? Sí. Es una pintura. ¿De dónde salió ese cuadro? Ese cuadro lo compré yo recién casada. De Jesús de la buena esperanza. No hay veces entre 5 y 6 grados en la escala de Richter. 150 personas resultaron heridas. Las ciudades más afectadas fueron Yamotoyo. A fin de cuentas, si él no está en la casa es porque se la pasa trabajando y ensayando todo el día. Entonces, ¿yo qué hago, mija? ¿A usted le parece bien lo que pasó con Mariana? No, no me parece bien, pero creo que lo podemos manejar. ¿Mañana? ¿Qué sabe? No, no. 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 Si te vengo, piera lo mismo. No, en día, ahora. ¿Qué da mi, bu? ¿Ah? Sí, ay, qué dices. Que si viene, tiene que hacer alguna vuelta aquí. Ajá. ¿Qué le iba a decir yo? Y esa pieza allá donde está usted, no está muy revolcada. Ay, yo duro, ay, madre. Eso no me importa. ¿Para dormir, ah? A mí no me importa eso. Realmente no me importa. Oiga, ahí sí tiene ya con qué cobijarse y todo. ¿Todos estos días se ha dormido allá? No, usted no está dormiendo en la cama de Luisa. Yo con una hermana de abajo. Pero a Miriam sí le tiende la cama. Yo la tiendo, mamá. No le deja que Miriam se la tienda. Yo la tiendo. ¿Usted por qué dice eso, Marlene? Porque no hago sino pensar en ti. ¿Cierto que nosotros habríamos podido ser esposos? Tener hijos. Yo creo que se está viendo con alguien que le está metiendo ideas raras en la cabeza. Pero ¿y con quién se puede estar viendo, mamá? Yo no sé, pero... No sé qué pasa el papá. Ah, no, ve. Cuidado. Ve. ¿Qué te iba a decir yo? No sé yo, que no se va a dar ningún... ¿Dónde está esto? Ve. Contesto. Contesto, ¿no? Sí, contesto. Ya no, ya contestaron abajo. Y tranquila, que yo creo que no anda con nadie. Simplemente está pasando por un mal momento, es todo. Oye, niña. Oh, qué, mío. Eh... Proponga usted aprender inglés, es importante. Yo quiero aprender inglés, sí. Después de que aprenda bien italiano, aprendí inglés allá. ¿Cuándo te vas a ir a Italia? ¿Cuándo te vas a ir a Italia? El otro año. En... Pues ya se acabó, pues. Gracias. Hoy, amigo, hoy hay eclipse total de luna. ¿Cuándo? Hoy. Sí. Que el total, total es a las diez de la noche. Que se pone la luna roja, roja. ¿De dónde supiste? Por televisión. ¿Dijeron? ¿Dijeron? Que si, hasta yo, mil, no sé cuántos años, no hay otro. Que empieza para las nueve y media. Pero ya total. Está a las diez de la noche. Sí. Que viene, que se pone roja, roja, grande, roja, roja. Acordémonos. Claro que sería el colmo, pero es que hay gente que se especializa en buscarle males al cuerpo. Yo creo que... Vea usted, ¿qué me está haciendo a mí ahí? Sebastián. Uno todo despelucado, sin arreglarse ni nada. No, papito. Oye usted, la abuelita peinadita. Pispay, sí. Estábamos haciendo nuestro trabajo y se nos ordenaba lo que ellos querían. Ellos veían las fotos y nos decían que estábamos haciendo un buen trabajo, que era una táctica y que estaba funcionando. Unos días después, el primero de mayo, creció el escándalo de las imágenes de misioneros iraquíes torturados por soldados de la coalición. El diario Vitaly, el libro, publicó otras fotografías que revelaban maltratos cometidos esta vez por soldados iraquíes. Las denuncias de las torturas coincidieron con el inicio de la llamada crisis. ¿Cómo va así? En la que cerca de 170 ciudadanos extranjeros fueron secuestrados... Ya apagó. Sí. Va. Gracias. 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 Gracias.